Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Carmen, estáis en el Pucherete de Magui y hoy vamos a hacer una receta dulce que ya toca. Vamos a hacer unos rollos de canela o unos cinnamon rolls y al final de este vídeo, como siempre, tenéis todas las cantidades y también los ingredientes. Os recuerdo que si no estáis suscritos al canal sería interesante que os suscribierais, es totalmente gratuito y también que cuando lo hagáis activéis la campanita de notificaciones porque de esta forma cada vez que subamos un vídeo os vamos a avisar de inmediato. Así que ya no me enrollo más y nos vamos a preparar nuestros rollos de canela o cinnamon rolls. Aquí tenemos los ingredientes para hacer la masa de nuestros cinnamon rolls. Necesitamos 250 ml de leche, esta es leche entera, que esté tibia a unos 37 grados. Necesitamos 10 gramos de levadura fresca, 30 gramos de aceite de oliva, una yema de huevo, 30 gramos de azúcar, 220 gramos de harina de fuerza, 200 gramos de harina normal y una pizca de sal. Bueno, 3 cucharadas soperas de azúcar, 2 cucharadas soperas de canela molida y 80 gramos de mantequilla pomada para poder untarla bien. La cobertura de los cinnamon rolls la haremos con 100 gramos de queso crema, 100 gramos de azúcar glass y 2 cucharadas soperas de agua caliente. En un bol vamos a poner en primer lugar la leche tibia, la levadura fresca, el azúcar y vamos a batir bien para que se deshaga la levadura. Una vez tenemos ya disuelta la levadura vamos a añadir el aceite, la yema de huevo y vamos a batir de nuevo hasta conseguir una mezcla homogénea. Una vez integrado todos los líquidos vamos a añadir los dos tipos de harina, la de fuerza y la común y añadiremos también la sal. Ahora bien con una rasqueta o con una espátula tenemos que ir integrando la harina con el líquido hasta conseguir una masa homogénea. Bueno mirad como está ya la masa. A ver, este proceso podéis hacerlo también si tenéis una amasadora y si no pues ya veis que no es necesario, se puede hacer perfectamente a mano. Veis que la masa se trabaja bastante bien, es blandita pero no es demasiado pegajosa. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser de nuevo dejarlo aquí y lo voy a dejar durante 30 minutos hasta que vea que ha crecido bastante y os lo enseño. Aproximadamente que doble su tamaño, dejar tapada con un film y en un ratito os enseño como queda. Bueno mirad, finalmente lo he dejado una hora reposando y mirad la masa como está, lo que ha crecido. Ahora lo que voy a hacer va a ser poner un poco de harina sobre la mesa y estiraremos la masa con un rodillo. Bueno, vamos a estirar la masa con un rodillo, vamos a hacer un rectángulo de aproximadamente 30 por 40, ¿vale? Bueno, mirad, este es el grosor, ¿veis? Y ya la tenemos toda extendida. Así que ahora lo que voy a hacer va a ser poner el azúcar por toda la superficie, pondré también la canela y finalmente vamos a poner la mantequilla. Está blandita, la refregaremos por aquí. Así. Bueno, mirad, ya lo tenemos todo cubierto y lo que vamos a hacer va a ser es ir enrollando la masa por la parte más larga, ¿vale? La apretaremos bien e iremos enrollando. Y ya lo tenemos. Y ahora lo que haremos será cortaremos rodajas más o menos de unos 4 centímetros. Ya he premarcado con el cuchillo por donde lo voy a cortar 4 centímetros. Tengo aquí también una bandeja forrada con papel de horno, esta es rectangular. Podéis usar si queréis una redonda. Y los voy a poner, como los vaya cortando aquí unos al lado del otro, dejando un poquito de separación porque luego van a crecer otra vez. Vamos a ir cortando. Cortamos, mirad cómo quedan. Y los voy poniendo aquí en la bandeja de horno. Mirad, los dejo así más o menos con esta separación. Tampoco en un plástico y los dejamos hasta que doblen su tamaño. Bueno, mirad, ya han pasado. Al final lo he tenido 45 minutos y mirad lo que han crecido. La cuestión es que más o menos casi no llegan a doblar, pero habéis visto que había dejado espacio y se han juntado. Bueno, pues ahora tengo el horno precalentado a 190 grados y lo voy a meter en el horno con calor arriba y abajo durante 30 minutos. Y después ya los tendremos listos para hacer el glaseado. Mirad cómo van ya después de 10 minutos. Están súper bien. Y les dejamos que sigan horneándose. Bueno, después de 20 minutos en el horno, al final los he tenido 20 minutos, ya tenemos nuestros cinnamon rolls. Ahora lo que voy a hacer va a ser dejarlos enfriar unos 5 o 10 minutitos y mientras tanto aprovecho para preparar el glaseado. Vamos a preparar el glaseado y para ello tengo aquí en esta jarra dos cucharadas soperas de agua muy caliente. Voy a añadir el queso crema que es aconsejable que lo tengáis a temperatura ambiente para que así se disuelva mejor. Y añadiré también el azúcar glas y ahora lo que vamos a hacer va a ser mezclar todo hasta conseguir pues el glaseado, el punto perfecto. No debe de quedar ni muy líquido ni tampoco muy espeso. Este es el punto del glaseado perfecto, ¿vale? No tienen que quedar grumos y ahora lo que voy a hacer, lo he dejado enfriar 5 minutitos, va a ser verterlo por encima de los rollos de canela, de los cinnamon rolls. Bueno, mirad qué buenísima pinta tienen estos cinnamon rolls. Os los acerco, mirad qué buen aspecto. Y nada, espero que os haya gustado la receta y si es así pues me deis un like y os espero como siempre en la próxima videoreceta.